Mi cuerpo mide salsa, mi cuerpo es de ritmo, vamos a parar Oye, mi cuerpo mide salsa, mi cuerpo es de ritmo, no quiero parar Oye, mi cuerpo mide salsa, mi cuerpo es de ritmo, no quiero parar Oye, mi cuerpo mide salsa, mi cuerpo es de ritmo, no quiero parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!